BMW España acaba de poner de largo en nuestro país la segunda generación del Serie 4 Gran Coupé, un modelo que mejora su dinámica de conducción, diseño y también los equipamientos y la conectividad. El nuevo modelo de la firma alemana ofrece un notable aumento de la amplitud y practicidad gracias al aumento de las dimensiones exteriores, incluyendo la distancia entre ejes. Estamos ante un cuatro puertas, pero que ofrece cinco asientos funcionales con más espacio para las piernas. El gran portón del maletero ofrece ahora una mayor apertura con mecanismo eléctrico. La capacidad de carga es de 470 litros, aunque puede aumentarse hasta un máximo de 1.290. Su diseño exterior es muy limpio. Destaca la llamativa parrilla con los riñones de BMW en una prominente disposición vertical, los faros delgados, su silueta dinámicamente extendida, una línea de techo fluida y una poderosa zaga. El equipamiento de serie incluye un eje delantero de doble articulación, un eje trasero de cinco brazos, amortiguadores con regulación de altura controlada y una dirección electromecánica con función servotronic. La suspensión M Sport, aún más firme, incluye una dirección deportiva variable como opción. También está disponible la suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente, sistemas de frenos M Sport y diferencial deportivo M con función de bloqueo completamente variable y con control electrónico en el diferencial trasero. La tecnología microhíbrida optimiza la respuesta y la eficiencia del motor de gasolina de seis cilindros en línea y de la unidad diésel de cuatro cilindros. El generador de arranque de 48 voltios genera una potencia eléctrica de 11 caballos adicionales. La batería adicional amplía las posibilidades de la regeneración y almacenamiento de la energía de frenado. Todos los motores van asociados de serie a un cambio Steptronic Sport de ocho velocidades con levas en el volante y función sprint para una aceleración instantánea y dinámica. El sistema BMW X-Drive de tracción integral inteligente es de serie en el modelo tope de gama. Del túnel 1 Mosic Semi double